bueno gente acá estamos en un nuevo vídeo para el canal estamos en un vídeo tutorial en el que les voy a enseñar cómo hacer un banner bueno lo único que tienen que hacer es ir a un editor que les voy a dejar en la descripción luego lo que van a hacer es ir a su navegador a la google y pongan plantillas para banners o directamente vayan a la descripción que también les voy a dejar una plantilla ya descargable o sea la van a descargar y ahí lo único que hacen es descargarla o sea guardarla la imagen pero como yo la tengo no lo voy a hacer así que lo único que hacen ahora es browse buscan dónde está la imagen o sea la plantilla ya ya está ahora que hacen bueno abajo también les voy a dejar unas como que se dice una una página que edita un texto por ejemplo yo que sé a ver voy a entrar el pool miren les voy a mostrar me voy a mi canal este banner que está acá me lo hice yo algo así puede quedar o tal vez mejor como ustedes se lo hagan miren acá hay muchos tipos de letras ustedes eligen es al azar es a su gusto si ustedes quieren por ejemplo lo que se quieren a no se va a elegir cualquiera nomás pero no sepa espero espero esta vez esta por ejemplo yo que sea ver estoy pone el nombre de su cama de su canal jiménez estoy jiménez si quieren lo hacen más grande 120 mejor 70 70 nada más no es bueno 70 esta pone el nombre de su canal rápidamente estoy jiménez ella está rápidamente ya pone el texto no ahora eligen su color yo quiero más como que un color rojo miren así le va a quedar esa imagen ahora esto esto cambia un poco miren miren lo que hace cambia la imagen la hace así la pueden hacer así es a gusto es a mí hasta ahora me gusta sellar en medio blur y heavy blur pero no hace casi nada así que bueno yo me quedo con sharp no sé ustedes ahora lo que hacen acá composite que es composite pueden a poner otra o sea ponen otra letra y yo que sé y ponen abajo y se hace un doble texto entienden y abajo también todo y jiménez por ejemplo ahí lo que dan al logo le dan a doblo ant ahí está ahora que hacen acá yo que sé por ejemplo le quieren poner miren le quieren poner esto mira de combat arms yo bueno lo que hacen va a ser va a ser ir y poner Naruto por ejemplo lo que es Naruto ahí está miren Naruto render imágenes y elijan uno elijan uno uno que les guste que no tenga digamos que no tenga fondo que esté así sin fondo bueno yo voy a elegir uno que tenga Rasengan este voy a elegir miren ahí está Rasengan entonces que hacemos ahora adjustment ad de imagen descargas Rasen ahí escribe mal eh Rasengan el dispositivo de Rasengan no se encuentra ok vamos a descargar otra vez no se encuentra todavía pero yo guardé la imagen o no bueno sí eeeh generate imágenes esto ya lo sacamos eeeh acá era bueno eeeh Rasengan no está Rasengan vamos a guardarlo una vez más guardar imagen como Rasengan uno rrrr 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 ahora otra vez hay imagen bruce por qué no aparece Rasengan rrrr bueno ahí encuentro y bien y bien encuentre donde está y ya pueda colocar la imagen volvemos bueno gente me di cuenta de que estaba buscando mal que en realidad yo tenía acá en LOL cosas para youtube en donde yo guardo mis cosas para youtube bueno ahí lo tenía todo guardado vamos a Rasengan bueno miren acá debería de estar al 100 ahora sí miren yo lo voy a colocar acá no sé por qué porque me gusta acá lo quiero acá bueno acá lo voy a colocar a Naruto lo voy a doblar un poquito así y voy a o sea como bajarle el color digamos acá ven ahí ahí bueno ahí ahora vamos a hacer otro yo que sé Naruto render otra vez o eligen otro emmm como queda a ver eh que puede ser a ver a ver a ver si salta esto roost render a ver no bueno no importa lo que vamos a hacer va a ser poner cyborg eh o superman yo que sé superman bueno superman superman render a ver ya nos aparece ahí nuestro superman pero eso sí tiene que estar sin fondo yo que era un superman medio como digamos animado o sea no real sino que el que es animado en dibujo digamos acá está eh guardamos imagen ahí está vamos ad de imagen otra vez bros eh donde está superman 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 bueno vamos a poner superman directamente acá yo por ejemplo que yo que sé le quiero colocar acá por acá lo doblo medio así lo achico más esperen ahora le bajo la opacidad un poquito eh ahora ponemos ad de imagen a ver 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 acá estaba por cool text la descarga de cool text creo que era esta si era esta bueno ahora que hacemos la agrandamos aqui lo vemos lo vemos la colo aree agrandamos un poco Ese por ejemplo Lo hacen así Ahí Miren Ahí es de imagen Ahora Van a Cold text Otra vez Skate Bueno Que vamos a poner A ver Gameplays Tutoriales Para Esperen A ver Gameplays Tutoriales Tutoriales Y Eh Blocks De vez en cuando Ahora Cambiamos el color ¿Por qué blocks? Porque voy a empezar a hacer blocks Gente Ya me decidí A cambiar Un poquito Y hacer blocks Y mostrar mi cara Así que Vamos otra vez Ad de imagen Browse Acá está Tutoriales De vez en cuando Ahí está Ahí está Miren Lo pueden achicar Más Pueden O sea Como bajar El color También Para que Quede Como esto Eh Ponen otro render El que ustedes quieran Ahora pongo un Batman Render Acá Guardamos Imagen Ahora volvemos A poner Bros Cosas Para Youtube Directamente Se van Donde Guardaron El render Que hacen ahora Boom Tienen Batman Mejor No No Me gusta Batman Bros Le dan Buscan otro render Que tengan Yo que sé Por ejemplo Este Sub Cero Este Yo ya lo tenía Porque ya tenía O sea Como preparado Otro render Otro render Ya los tenía Este Lo he dejado Más Como Un poquito Apagadito Ahora Agregamos Bien La imagen Descargas Cool Text La chican Más Y Miren Ahí Ahí está Lo aplican Toy Jiménez Gameplays Tutoriales Y Vlogs De vez en Cuando Ahí tienen Un render Increíble Un Muy buen Render Un Muy buen Banner Quiero decirme Que perdón Gente Y así Y así es como Queda Que hacen Ahora Quieren recortar Estas partes Bueno Lo que hacen Va a ser Ir a Crop Y lo achican Digamos Hasta donde Tiene que estar El render El banner O sea Hasta acá Y esto También Lo achican Hasta Acá Bueno Ahí Lo aplican Esperen A ver Lo aplican Ahora Que hacen Sabe No Que plantilla Banner 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 nuevo Sabe Banner nuevo Descargas Y Ya tienen Su hermoso Banner Ahora Le editan La cabecera Del canal Seleccionan Seleccionan El banner Banner Nuevo Oh La foto Es demasiada Pequeña Esperen Ya vuelvo Y bueno Gente Me equivoqué Lo hice mal Lo que tenía que hacer No era darle Acá Y recortarlo No hagan eso Solo era dejarlo así Así como está Le dan No sabe Nuevo Ahí escribí con mi larga Nuevo Banner Sabe Guardar Ahora se van A Youtube Lo que hacen Es Editar Cada vez El canal Ya no fue Otro ordenador Cuál era Nuevo banner O banner No No me acuerdo Muy bien Pero bueno Es Nuevo Creo que era Nuevo banner Acá A ver si Es suficientemente Grande Si es Lo suficientemente Grande Ya que tiene Estos lados Y lo hace Más grande Luego Solo ajustan Al tamaño De lo que pide La imagen Lo ven Bueno No hacen nada Acá Lo único Que hay Me equivoco Perdón Nuevo banner Nuevo banner Abri Le dan abrir Ahora Debería Estar Subiendo El banner Lo que hacen Es darle A seleccionar Y así Es como Les va a quedar Así que Bueno Gente Hasta acá Llegamos Con el video Espero Que les haya gustado Que De ahora Aprendan A hacer Su propio banner Y Lo que yo Tenía como objetivo Esto Lo que quería Era que No anden Llorando Por ejemplo Como yo Hacía antes De andar Pidiendo Banners Sino Que Directamente Ya solo Lo hagan Ustedes Ahora Como les enseñe Ya deben de saber Cómo hacerlo Así que Ahí nos vemos Gente En el próximo video Pondas 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 Pondas